Con la participación de unos 200 campesinos de Sumapaz, se llevó a cabo la primera Asamblea General Campesina de la localidad, que contó con la presencia del Secretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo y algunos funcionarios de la Administración Distrital. Hay una participación activa de parte de la población campesina, hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños. Quieren construir, quieren participar en el desarrollo, quieren decidir. Sumapaz ha sido el escenario del conflicto armado desde hace muchos años. Por eso, la Bogotá Humana respalda de forma decidida el proceso de paz y está llevando a cabo un acompañamiento para el reordenamiento y regulación del territorio. Para nosotros es fundamental que esta zona pueda hablar de paz, no tener que hablar de zonas militarizadas, de zonas rojas, sino que mañana pueda ser una verdadera zona de bienestar, de desarrollo. La localidad de Sumapaz está a la espera de que el Gobierno Nacional apruebe la región como reserva campesina porque de esa manera se le otorga autonomía al territorio y sobre todo le permite la no injerencia de multinacionales en esta zona. Totalmente identificados con que se convierta en una reserva campesina, poder convertir a Sumapaz en el eje fundamental ecológico que sustente la posibilidad de la planeación sobre un elemento fundamental como es el agua.